Estas imágenes corresponden a la presentación en la mañana de este jueves de la travesía Anado-El Río, que une la playa del Bajo Risco en Lanzarote con el puerto de Caleta de Cebo en La Graciosa. Y se daba por hecho que la prueba se celebraría este sábado 4 de noviembre con normalidad. Sin embargo, una reunión de urgencia sobre la una y media de la tarde determinaba que la prueba quedaba cancelada por motivos climatológicos, más exactamente por el mal estado de la mar y fuertes corrientes. La organización no ha informado del aplazamiento y la nueva fecha de la prueba, aunque hay que recordar que ya hace tres años se suspendió la prueba y se acabó moviendo de fecha. Destacar que se han inscrito en esta edición 521 nadadores, de los que 182 son mujeres, 314 hombres y 25 menores.